Es la Navidad, vamos a dejar, puertas y ventanas, de par en par. Mi invitado el día de hoy es Vidal Esmil, EscuelaParaPadres.com, con una sorpresa verdaderamente estupenda. Como siempre, Vidal, bienvenido al programa. Muchas gracias, encantado y de verdad aprecio mucho este espacio. Bueno, yo, que vengas y nos hables de lo más novedoso de Escuela para Padres. Entonces, ahora has decidido sacar en esta nueva colección de cuadernos de la familia, el primer tema que es berrinches. Así es, y cuando digo cuadernos de la familia, realmente es eso. Lo son. Son cuadernos donde la mamá, el papá, el familiar que tenga el libro, va a poder tomar nota, va a poder dar seguimiento, va a ver estrategias, va a revisar estrategias a la vez que va a poder ejercitar y dar seguimiento por escrito. Entonces, es un libro interactivo en realidad y la intención es darle herramientas, ser capaz, competente para enfrentar algo que normalmente a los papás nos produce todo tipo de emociones, confusiones, angustias y miedos. A ver, Vidal, ¿por qué los papás somos, no malos, malísimos, estamos reprobados en el manejo del berrinche del hijo? Porque por principio de cuentas no tenemos personalmente autocontrol, no hemos manejado nuestros propios berrinches. Hay mamás o papás que hacen peores berrinches que el niño. Tienes razón. Y esperan que el niño logre una madurez y una autocontención. Y eso le digo. Por generación espontánea o por palabras, por decreto. Porque yo se lo digo, debes de aprender a controlarte, Manuel Arturo. Y Manuel Arturo, ¿cuál va a poder? Va a poder controlarse nada más con tus palabras. Cuando además la madre o el padre reacciona así por culpa, a veces violentamente, por presión del entorno. Es decir, está haciendo un berrinche en la cena próxima de Navidad y todos se te quedan viendo, esperando que pegues, que grites. A ver en qué momento lo pones en orden. En orden. A tu hijo le hace falta más disciplina. ¿Quién sabe qué idea tenga de la palabra disciplina o qué concepto tenga? Normalmente golpes o asociación con represión. Los berrinches son como las tormentas. Ocurren y son un fenómeno que ocurre en la vida y tienes que aprender a capotearla y a esperar a que pase. El punto es cuando tú vuelves permanente esa tormenta, otorgándole al niño o a la niña lo que está esperando que le den en función de su berrinche. Sí, quería un juguete. No se lo voy a comprar. Es un hecho. Punto. Y el niño va a seguir pidiéndolo, pero digo, mira, ya cállate, ándale, te lo compro, toma. Bueno, entonces, ¿por qué va a renunciar a partir de ahí a esa conducta? Tonto no es. O sea... Ya encontró el camino. Ya encontró el camino. Esa es la manera. Me preguntan muchas mamás y papás que leen el libro. ¿Cuánto me voy a tardar en dar marcha atrás? Porque ya hice ese error. Claro. Ya le di para callar el berrinche. Ya le di lo que me pedía. ¿Cuánto me voy a tardar en recuperar el camino? Lamento decirte que no hay atajos ni caminos rápidos. Más o menos te vas a tardar el tiempo en proporción de lo que a él le funcionó. O sea, si a él estuvo funcionando un par de años, no estoy diciendo que tal vez dos años te tardes, pero sí un rato, o sea, por lo menos meses. Y tienes que persistir. Uno de los grandes errores que cometemos los papás es tratar de aplicar una técnica una vez. Te funciona medio, te funciona, te funcionó dos veces y luego a la tercera no. Regreso a la forma tradicional y vuelves al hábito, a la forma tradicional. La persistencia es clave. La persistencia en todas las estrategias. ¿Y el adulto soy yo? Entonces tengo que... Mira, muchas veces los padres de familia generamos berrinches. ¿Cómo? Sí, generamos en los niños los berrinches. Porque tenemos dos extremos. O somos demasiado rígidos o somos demasiado laxos. Cierto. Entonces, la falta de estructura, esa laxitud, ese lo dejo para que no moleste, para que el niño... Porque quiero que crezca libre y es una especie de cavernícola totalmente incivilizado, al cual no se le educa, no se le contiene, no se le marcan límites. Por lo tanto, el niño no siente que lo aman, siente que no le importas. Un niño sin límites no es un niño que se siente amado, es un niño que se siente abandonado de alguna manera. Claro, manejado con indiferencia. Así es. Por lo tanto, es muy importante establecer límites, sobre todo si tú eres una mamá o un papá que tiende a ser sobreprotector, que tiende a permitirle cualquier cosa al niño en un afán de hacerlo feliz. Perdón, yo sé que esto que voy a decir puede tocar muchas fibras. Por favor, no intentes que tu hijo sea feliz. Eso le corresponde a él, en el futuro, saber cómo encontrar dicha felicidad. ¡Qué bárbaro, Vidal! A ti no te toca hacerlo feliz, a ti no te corresponde hacerlo feliz, a ti te corresponde educarlo. Y educar significa a veces que el niño no va a estar feliz contigo y que le vas a decir no, no te vas a comer esto porque ya comiste todo esto. No, no te voy a comprar otra galleta, otro chocolate, otro juguete, el vigésimo sexto peluche. No, no te lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque es suficiente. No es porque no traigo dinero. ¿Para qué le digo mentiras? No le digas mentiras, es porque es suficiente ya con esto. Claro. Y el niño obviamente no va a ser feliz en ese momento. Bueno, porque él, aunque tenga cuatro, quiere el quinto. Así es. Ya tiene verde, azul, café, ahora quiere el negro. Pregúntate, ¿cuánto es suficiente? No, no hay. Bueno, entonces la suficiencia la pones tú. Justo, ok. Esto es suficiente. Y la palabra suficiente tiene que ser parte de tu lenguaje educativo. Esto es suficiente, no más allá. Pero así, en ese tono, como lo dice Vidal, sin que tengas que lanzar gritos. No, no tienes, es que, a ver, estamos hablando de manejo de berrinches. Sí. Y si yo hago peores berrinches que el niño y pego de gritos, pues obviamente el niño escala, es una escalada de violencia. Es una escalada de violencia la que se va dando entre madre, hijo, padre, hijo, hija, en el momento en que no somos capaces de autocontenernos nosotros los adultos. Claro. Y ver en qué etapa está y además, detrás de todo, qué está tratando de lograr el niño. Ese es un punto muy importante. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me está gritando mi hijo? ¿Qué está comunicándome? ¿Qué me está comunicando cuando hace un berrinche? Ahora, y esto es bien importante, los niños a veces no te dicen las cosas con sus palabras. Directo. Lo hacen con sus actos. Claro. Los niños te hablan con su conducta. Entonces, observa qué está pasando, porque está tan ansioso. ¿Qué puede estar ocurriendo? Hay una relación de celos, de rivalidad con el nuevo hermanito. Es una situación de conflicto en la casa que lo tiene nervioso y estresado, porque papá y mamá ya se están amenazando con abandonarse mutuamente. Hay amenazas, hay violencia, hay alcohol, hay alcoholismo. ¿Qué situación está ocurriendo? Los niños tienen muchas ansiedades en función de estos entornos donde no sabe qué esperar. La falta de predictibilidad, no saber predecir qué va a ocurrir conmigo y con mi familia, puede producir este tipo de situaciones de ansiedad. Situaciones como lo que ocurrió en este año, lo del sismo, pueden tenerlo muy angustiado con respecto a la conciencia de la muerte. Evidentemente. O de que le pueden pasar cosas. O quedarse sin casa. Exacto. Este libro, más allá de los berrinches, también te da pautas como cuaderno de trabajo para ayudar emocionalmente a tu hijo sin tener que ir corriendo a la primera, a un especialista. Eso. O sea, estoy de acuerdo en que el especialista es necesario, indispensable, en determinadas circunstancias. Pero caray, cuando una mamá o un papá por un berrinche me está pidiendo a qué especialista, perdón, quiere decir que te está faltando capacidad, competencia y conocimiento. No es tu culpa. Hay información, se te está poniendo a la mano, pero sí tienes que estudiar. Hay que aprender. A ver, voy a decirle otra vez en el radio. Hay muchos berrinches que sí podríamos evitar. Y yo decía, ¿cómo? Pues si el niño brinca en el berrinche. Yo ni cuenta, me di por qué empezó a hacerlo. Y me dice Vidal, la otra vez, algo tan, tan recurrente. A veces tenemos a los niños hasta altas horas de la noche por alguna situación, porque llegó la tía de Aguascalientes, entonces vamos a cenar todos juntos. El niño tiene un horario y ese día no se lo respeto y le obligo a que se quede a cenar con la tía de Aguascalientes. Y además que sea encantador. ¿Cómo? O sea, no hay manera. O situaciones donde nosotros nos entercamos en que haga algo de inmediato. Entonces, el niño está muy entretenido. Vamos a poner un pequeñito. Está muy entretenido jugando. Y no le das tiempo para hacerse la idea de que ya va a terminar para venir a la siguiente actividad. Entonces lo interrumpo, lo atropello. Me lo llevo, ya nos vamos a bañar. Y el niño no quiere, quiere regresar, hace una pataleta. Y tú acabas dándole el grito, la nalgada, etcétera, haciendo tú el berrinche. Claro, reforzando una actitud del niño que no es la correcta. Efectivamente, entonces refuerzas conductas en lugar de extinguirlas. Recordemos que tu arma, tu herramienta, más importante para educar a un hijo es la atención que le das. Eso. Entonces, cuando tú solo le das la atención en el momento que hace conductas, que se comporta de una manera inaceptable, estarás reforzando esa conducta. Debes de quitarle esa atención y dársela, proporcionársela en los momentos de conducta apropiada y adecuada. Apuesto lo que quieran a que se quedaron picadísimos y enganchados con el tema. Y ya quieren conseguir este cuaderno de trabajo, berrinches, su manejo eficaz. Por favor, escuelaparapadres.com es la mejor forma. Porque tú entras a este sitio y vivas a donde vivas, el libro te va a llegar. Se lo mandamos por paquetería en cualquier punto de la República Mexicana. Eso es. Vidal Shmil es un éxito. Es un hombre mexicano, un hombre que ha recorrido toda la República Mexicana, diferentes escuelas. Y su material ya está llegando a Centro y Sudamérica. Eso me da una alegría enorme porque es un modelo mexicano de un hombre talentoso. Escuelaparapadres.com Muchísimas gracias. Que te sigan en Facebook porque también estás constantemente y por Periscope haces reunión de padres. Hacemos una consulta de orientación pedagógica. Bueno, en Facebook es Escuela para Padres de Vidal Shmil, en Twitter es arroba escuela-padres y de ahí se conectan con Periscope. Yo lo sé. Desde Twitter. Y en escuelaparapadres.com hay videos en los que pueden acompañar la lectura de los libros. Gracias, Vidal. Al contrario, un placer y como siempre, muy agradecido de estar contigo. Feliz fin de año. Gracias. Feliz Navidad. Nos encontramos en 2018, Dios me diante. Desplendo. Hasta la próxima. Gracias. Queridísimo amigo nuestro. Nos vemos a una pausa. Regresamos con más de La Mujer.